Hola soy Alejandra y hoy vamos a hacer este rol. Los materiales que vamos a utilizar son un motor reductor, dos brochas de batería, una batería, una pistola de silicón, dos pedacitos de cartón, dos hisopos o cotonetes y bueno esto es un pedacito pero yo le puse un sorbete. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el brocha de batería si ven que aquí tiene dos ganchitos. Entonces aquí en este le ponemos el rojo y lo ajustamos aquí. Acá en el otro le ponemos del negro y de igual manera lo ajustamos. Sobre la práctica me di cuenta que me va a hacer falta un poquito de taipe, entonces vamos a cortar un poquito de taipe de cualquier color que ustedes tengan y lo vamos a pegar aquí. Entonces le vamos a pegar aquí esto para que quede seguro y para que no nos vaya coger la corriente. Listo. Luego de esto, luego que ya tenemos esto, le pegamos aquí la batería. Así. Entonces queda así, ¿verdad? Listo. Después cogemos y cortamos dos pedacitos de aquí. De aquí. Este y uno más larguito. Uno por aquí más o menos. Entonces necesitamos estos dos pedacitos así, un pequeño y un más grandecito. Entonces ponemos aquí. Un poquito de silicón y le pegamos este. Una vez que ya tenemos esto aquí así, ¿qué hacemos? Cogemos y le pegamos en la parte de aquí abajo. En la parte de aquí. Le pegamos este así. Justo en la mitad. Entonces nos quedaría así. Miren, así nos va quedando nuestro pequeño robot. Bueno, aquí en esta parte ya estábamos haciendo lo que son los bracitos del robot. Entonces ahí le pusimos un sorbete pequeño de esos de pool. Y aquí utilizamos lo que es otro sorbete. Y ahí estamos viendo que ruede, que de vuelta. Luego aquí ya cogimos lo que son los piecitos del robot. Y empezamos a ponerle silicón para que no se vaya a resbalar. Y una vez que ya hicimos este procedimiento en los dos piecitos. Aquí ya lo siguiente era poner los brazos en los piecitos. Bueno, o sea, no sería tanto brazo. Sería como... Sí, sería como brazo ganoso. Entonces ya procedimos a ponerle los brazos. Y una vez que ya le teníamos así, pues teníamos que proceder a también ponerle en el robot. Entonces aquí ya le pusimos un bracito de la parte de arriba. De esos como ganchitos blancos que le salen, ¿verdad? Al motor. Y el otro ganchito de la parte de abajo. Y entonces aquí ya se para el robot. En este punto, me había dado cuenta que estaba medio flojo. Entonces los bracitos me tocó ponerle cinta para que quede más durito. Y de ahí ya procedí a ponerle la parte de atrás. Y ya probé que ya le quedaba. Ya estaba. Me tocó cambiar también la parte trasera que estaba un poco corta. Pero bueno, fallas técnicas. Y así quedó nuestro robot. Espero les guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!